Comparamos hace dos años atrás, participar en ella estaba todavía creciendo, hoy día está grande, está buena, estamos participando, hoy día tenemos un stand acá, el equipo de pastura, tiene su stand acá en la expo, están presentando toda la tecnología que tenemos para el sector ganadero, lo que es control de malezas para potreros, y tienen también una serie de productos que están publicitando en este evento. Y nosotros como Corteo venimos siempre acompañando nuestra línea de pastura, nuestro equipo de trabajo es la que trabaja bien fuerte acá, tenemos productos bastante renombrados, y la idea ahora va a acompañar la agricultura que se está abriendo acá en el Chaco, acompañar el maíz, acompañar la soja, cómo viene todo eso, y aportar a los productores o a los grandes pools, aportar tecnología, aportar innovación e informaciones de manejo, que es lo más importante. ¡Gracias!